Maribel Llevenes, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Estaba contando una cosa y es que como hace tanto a gimnasia y tanto ejercicio Isabel, esta mañana la doy así y digo, hola Arnold. Porque desde su arsenal, desde Conan el bárbaro, yo no he visto una cosa igual. Luego, sin embargo, cuando me ve alguien y me dice, anda, la tele no sale, realmente no eres tan gorda, me dicen siempre. Porque la tele son seis kilos más siempre. Qué horror. Seis kilos de media, seis kilos más delgadas. Pero por eso aparecen y dicen, bueno, qué bien está en la tele, pero qué flaca está. No, es que está anoréxica, no come, porque es que es verdad que la tele te ensancha, te da, con la iluminación, la media son seis kilos. Bueno, es 11 de diciembre, el día 24 estamos sentados cenando, como dices tú, con la familia. Y yo no sé si nos va a dar tiempo a ponernos tan guapas como nuestras cuñadas, Maribel. Algo se puede hacer. Sí, por lo menos hacer algo. ¿En 15 días? Siempre. Sí, claro. ¿Para qué quieres que te cuente? ¿Para cara o para cuerpo? Porque hoy traigo las dos historias. ¿Para cara? Para cara, para cara hay muchas cosas. Y en 15 días, perfectamente, y en dos semanas, vamos, y en una semana. Y en una sesión. Y en una sesión, justo. Sí, sí, sí. Es un tratamiento que está preparado para la Navidad, que se llama Magic. Es un tratamiento express para aquella gente que tiene muy poco tiempo y que después está muy cansada por el trabajo, por las comidas, por las cenas. Entonces, recomendamos este tratamiento para tener, aportar luz, descanso y para que salgan radiantes. O sea, para que llegues ese... Sí, con una sesión aplicamos una serie de principios activos, que si los cuento es muy aburrido para toda la gente, pero además de esos principios que son muy importantes para la piel, porque los asimile y los absorbe, después aplicamos un tipo de ultrasonido para que haga más efecto. Entonces, la piel ahí tiene mucho poder de absorción y entonces así sale la piel. O sea, lo fundamental es que la piel sea luminosa. Sí, es muy importante que tenga luz la piel, porque así nos da vida. Porque además tú ves, dices, mira qué bien está y es en cambio qué sosa. O sea, la sosa es la que da más mate. Pero parece una tontería para la luz. Parece una tontería, es esencial. Los niños jóvenes que tienen mucha luz, la luz... Es esencial, hay gente que es... Antes no le damos importancia, ¿verdad? Siempre era como, ¿qué quieres? ¿Quitarme arrugas? La flacidez y tal. Ahora casi todo el mundo dice, yo quiero tener luz en la cara. Y flacidez, es lo más importante para una cara joven. El otro día estuvimos contando esos efectos. Hay un fotógrafo, lo publicaba ABC, ha retratado 10 años antes y 10 años después los efectos del estrés en las pieles. Y lo que falta es luz, más que arrugas, porque en 10 años se le salen arrugas, vale. Pero lo que se nota es la falta de luminosidad completamente. La luz. Hay que combatir eso. Por supuesto. Este tratamiento te puedo garantizar que tú entras en el instituto y ya sales con luz. Pero eso garantiza... ¿Cuánto tiempo? Una hora, 40 minutos. Si la persona tiene mucha arrugas, 40 minutos, pero el día son 60 en total. ¿Y la luz nos dura todas las navidades? Sí, 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 dura todas las navidades. O hay que volver a enchufar el árbol. No, 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 la luz dura todas las navidades. Claro que sí, perfectamente. Para eso te damos una cosita que es un suero pequeñito que se llama autocura, que tú te vas aplicando todos los días para que no pierdas esa luz. Bueno, y para la arquitectura corporal, o sea, también, porque también está la borde de la cuñada que hizo aquel ejercicio, tal y cual, y que sea, hay que reconocer que está mejor que antes y tal, y por lo tanto hay que... No, para eso también tenemos solución. Tenemos un tratamiento que se compone de dos fases. Entonces, si se puede, porque sí estamos con tiempo muy limitado desde hoy. Entonces, por ejemplo, decimos dos veces a la semana. Entonces, en dos veces a la semana, un día vamos a hacer un tratamiento a base de CO2, que es un carbono que se inyecta. Son microinyecciones para aquellas zonas donde no podemos perder grasa y con esto está garantizado. Esa grasa que está ahí casi desde que nacemos, o por lo menos desde la adolescencia, y que no hay manera. Bueno, pues esa grasita hacemos con el CO2, unos micropinchazos que no es nada, y se nota muchísimo. CO2 pica un poco, ¿verdad? Sí, 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 es un gas que penetra y notas que pica un poquito. O sea, encima da gustito, que es como una gaseosa. No, 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 gustito, no, pica un poquito, pero se va rápidamente. En unos segundos desaparece, por ejemplo, en el abdomen, en esa zona de la cintura que se queda muy mal, los blancos, los feísimos. Que los hombres se desempeñéis en agarrarnos por la cintura, con lo poco que nos gusta. Sí, eso comentábamos que es lo que ha apetecido toda la vida. El talle, el talle, lo que siempre se ha dicho, el talle. Pues para el talle, Federico, tenemos un tratamiento estupendo, que es el CO2. Entonces sí te puedo garantizar que cuidando un poquito la dieta con esta microinyección y a la otra semana poner un detox, que son componentes siempre homeopáticos. Desde luego puedes lucir para estas vistas los vestidos pegados y con mucha tranquilidad. Bien pegados y que te abren por la cintura. Sí, sí, y además son precios buenos, ¿eh? Que mucha gente se asusta, que lo voy a comentar por eso, porque es una sesión, son 60 euros. Entonces, claro. Eso está bien decirlo, porque luego hay gente que dice, hombre, a mí me gustaría, claro, Maribel Llévenes, pero yo es que creo que eso no puedo, pero si no sabes lo que cuesta. Claro, no, eso son 60 euros, entonces por eso lo digo, porque es un tratamiento que es muy asequible y es muy interesante y muy importante. Pues muy bien, yo creo que con esto no vamos a plantar en Nochebuena a triunfar. Nos vamos a poder poner medias, que hablábamos antes que las mujeres, a veces se nos pasa que te pones medias y entonces te aprieta la cintura y te saca un poco de chicha por el ritmo. Esa nos la quitas, ¿no? Esa fuera, es afuera para que nos cojan por el talle, como dice Federico. Oye, un poco tampoco está tan mal, ¿eh? Bueno, pero un poco, pero lo malo es el... Un poco tampoco está tan mal. La transición media chicha, no para no nos gusta. Tampoco está tan mal, como decía mi padre y Jico, que haya donde agarrarse. No me alegro que ese sea nuestro concepto, nuestros ya me está agarrando justo a la única chicha que tengo. No, pero es que, pero es que, es que, como dijo el clásico, bueno, como dijo Bono, después de lo cual se convirtió en bonito. O sea, porque yo no he visto cambios como el de Lejke. Dice que ha hecho un museo, bueno, esto es fantástico, es una noticia que no le hemos dado. La leí el otro día, no sé en qué, ya no sé si son confidenciales o son estercoleros, informativos... O superficiales, sí. Dice que tiene, no sé si son 20.000 o 200.000 fotos, como es tan vanidoso, a lo largo de su carrera. Claro, eso puede tener un efecto dramático, porque vas a ver al tío que viene del pueblo, de Albacete, y luego al señor vagamente anticuario de Capital, que es ahora, incluyendo la calva, las cejas y tal. O sea, que es un museo para verlo. Sí, de antropología. Eso es, incluso puedes poner un anuncio, con Maribel Llévenez podrías haberte ahorrado el viaje, Pepo. O sea, porque... Bueno, Maribel Llévenez, recordemos que en el Paseo de La Habana número 14 está allí la clínica, ¿verdad? Y que hay un número, es el 91 411 7404. 411 7404, que además ahora en estas fechas sí que hay que reservar, porque cada cual... ¿Puedes regalar este tratamiento? Sí, 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 regalamos, o sea, preparamos unos tarjetones para regalo, sí. Eso está muy bien. Sí, para el árbol, para el árbol. Insisto, siempre en otro bolso. Con eso no te equivocas. Nos gusta todo. Bueno, pues muchas gracias, Maribel. Que sigas tan guapa. Muchas gracias, Federico. Parece que no te cuesta, sinceramente, o sea, es que es una... lo que es la técnica. Bueno, nos vemos la semana que viene. Sí, por supuesto, claro que sí. Hacemos esa pausa y el te quieres casar conmigo es el tema. Y en el sexo es, ¿te quieres casar conmigo? Es una pregunta... yo jamás habría hecho esa pregunta. Yo no la hubiera respondido. No, no, yo... eso es un hecho afirmativo. Está muy encantado. Cásate conmigo. Y si dice que no, pues es que no, pero tienes que... Pues el... y si nos casamos, que ya es un poco lo que se lleva más... Todo me dices, ¿nos casamos? Digo, ¿cuántos? Porque... ¿qué? Pero eso es una pregunta... Pero, hombre, es que con esa falta de entusiasmo... Bueno, lo que diga Barili. Es que no hay ningún entusiasmo. A ver qué dice ella. Es que... pero si estáis más casados todos que yo, o sea... Feliz Navidad, es radio.